algo que vaya, no te lo pregunté al principio, pero ¿de dónde viene el Big Metra? Fíjate que yo hasta el 2004 4 o 5 fui Big B Big B, era así No te voy a decir el B porque es algo así ni pa' qué, pero una locura, una tontería Big B curiosamente cuando ya terminó el disco ya estaba yo, no iba a empezar a hacer el disco, mentira el que fue mi primer manager, Sergio Tagle, que es alguien que una persona que me guió de lo que hablábamos de los buenos mentores, de la buena guía este brother me superguió desde el 95 al 98 por ahí así estuvo con nosotros él nos decía no nada más escuchen rap, brother y teníamos así como clases de apreciación musical y nos ponía mira heavy metal, rock este salsa y nos decía era como él era músico entonces decía mira divide el bajo divide la batería tal, tal, tal y aprendimos muchísimo con él entonces él como que como que se le ocurrió me habló por teléfono y dice oye brother y vas a salir ahorita en tu álbum así como Big B le digo sí como que no dice nada bro de Big B no sé comercial debes de buscar un hombre más fuerte pues es que así me conoce la gente dice sí pero ahorita vas ya al mainstream y no no te vende el Big B no te dice nada qué opinas si yo tengo una idea si recuerdas te das cuenta muy al principio yo me presentaba en un antro en Aragón el Buni Buni famosísimo Buni Buni en las tardeadas este y entonces todos me empezaban a decir ahí la metralleta humana la metralleta metra entonces en el barrio hubo un tiempo que me decían metralleta metra y me veían y metra metralleta entonces en el tiempo que yo conozco a él yo le platicaba le digo qué crees que hubo un tiempo que me decían así entonces él remontó esos tiempos y me dijo es que está súper fácil güey no dejes el Big deja el Big de gran y ponle metra te acuerdas que te decían así me gusta Big metra soy fuerte brother digo no más sí va y me alcanzó a salvar hermano porque si no yo hubiera salido como Big B y ya de ahí ya no me hubiera podido cambiar ¿no? oye pero está buenísima la historia si eras la metralleta oye chau